qué tal amigos y bienvenidos a una nueva vídeo reacción en mi canal en esta ocasión voy a vídeo reaccionar al ending número 2 de rubro uniquense vamos a ver qué qué tal está este nuevo ending porque el ending número uno me gustó tanto la animación como la la imagen de Kenshin es muy buena la voy a la voy a copiar para que esté en celular ahí está ya Hiko o a Oshii sale a Oshii Megumi o Saito Vamos, salió, salió, no, esta se imagina, la de Kenshin, esta de Sanosuke, me gusta, van a estar en mi escrita, esta también, la de Yajiko, también hay un aceite, sí, esto fue el, todo el ending, dos de este, Rune Kenshin, bueno, la secuencia de las imágenes, un poquito mejor que este, que el ending, el opening 1, la música quedó a deber, quedó a deber, si lo comparo con el ending 1, quedó a deber, aunque hay imágenes, estáticas, la de Kenshin, Aoshin, Kenshin, Sanosuke, Saito y Yajiko, que son muy buenas, pero como que le faltó, le faltó ahí algo, al ending, no sé, la música es la que siento que no, la animación está buena, para ser un ending, creo que este ending, está un poquito abajo del ending, número uno, el de, tal vez que Kante está, pero, no está tan más, creo, entonces ahí, según mis gustos y opiniones, en cuanto al ending, este sí está debajo del ending, les digo, las animaciones son buenas, las imágenes estáticas, muy buenas, pero como que la música me falló aquí, pero bueno, tendremos que, tendremos que acostumbrar a este ending, porque lo tengo, ya, ya, de mis favoritos, bueno, amigos, para no hacer tan largo el video, hasta aquí, llegamos, este, suscríbanse al canal, denle like, al video, y nos vemos en una próxima video, recién, saludos.